El rector Antonio Guzmán Fernández dio la bienvenida a alumnos del Campus Jerez e inició las actividades del programa de licenciatura en psicología en este municipio. Durante la bienvenida, el rector de nuestra máxima casa de estudios afirmó que estamos contemplando consolidar el Campus Jerez por ser un proyecto institucional que forma parte de un corredor universitario, compuesto por espacios universitarios de Fresnillo, la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, Jerez y Jalpa, lugares donde tenemos el mayor asentamiento y la mayor diversificación de programas universitarios. La universidad está pensando en consolidar el Campus Jerez, es un proyecto institucional en un corredor que le llamamos Universitario-Fresnillo, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, Jerez-Jalpa, que es donde tenemos el mayor asentamiento y la mayor diversificación de programas en la universidad y que podemos consolidar este campus, esta opción. Acompañaron al rector durante el simbólico corte de listón, la coordinadora de la Unidad Académica de Psicología en Campus Jerez, Leticia Cortés Rodríguez, el director de la Unidad Académica de Derecho, Juan Carlos Guerrero Fuentes, el responsable del programa de licenciatura en psicología, Jesús Correa Venegas, y el director de la Unidad Académica de Psicología, Hans Irán Pacheco García.